Sigo trabajando los tríceps con la cuerda y en esta ocasión voy a trabajar alternado un brazo con el otro Tomas una mancuerda que sea lo suficientemente pesada para ti Subes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bajas despacio Te recuperas, respiras y sigues con la otra mano, con el otro brazo Aquí vamos, cuéntale Una Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bajas despacio Te recuperas y sigues trabajando ¡Gracias!